Libro de Zacarías, capítulo 5 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra Y aquí levantaron la tapa de plomo Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa Y él dijo, esta es la maldad Y la echó dentro del efa Y echó la masa de plomo en la boca del efa Alza luego mis ojos y miré Y aquí dos mujeres que salían Y traían viento en sus alas Y tenían alas como de cigüeña Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos Dije al ángel que hablaba conmigo ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar Y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base No, 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 no Gracias por ver el video.